Víctor Silva, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, cuatro años de gobierno ya de cara a un proceso electoral, un amasijo que realmente puede ser hasta explosivo. ¿Cómo has visto tú todo esto que ha ocurrido en el Estado hoy en este cuarto informe? Bueno, Michoacán es un tema aparte a nivel nacional. Aquí en Michoacán se han iniciado grandes transformaciones del país y bueno, este proceso electoral que se avecina en el 21 y de cara precisamente en que en septiembre del próximo año dé inicio este proceso, pues vemos un informe de gobierno que venimos a escuchar con mucha atención para poder evaluar cuáles son los logros, los objetivos, las cuentas que entrega este gobierno durante este cuarto año de gobierno. Todos sabemos que la llegada al quinto año de gobierno son años de quiebre para cualquier administración. esta no será la excepción. Esperamos recibir buenas cuentas del gobierno en este momento y si no haremos los señalamientos, las críticas, siempre buscando el beneficio de la gente. Al momento previo a lo que será la glosa del informe, ¿ha detectado algo el PRI que deba señalarse? Bueno, hasta este momento lo que nosotros hemos hecho de manera permanente es insistir, pedir que haya mayor coordinación en el tema de seguridad, que es indispensable que los tres niveles de gobierno se coordinen para darle mejor seguridad a los michoacanos y sobre todo atender aquellos focos rojos que pudieran ser los de mayor atención en nuestro estado. Todos los conocedos, todos sabemos, por lo tanto es fundamental que el gobierno del estado sigue insistiendo en una buena coordinación con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Marina, con lo que queda de la Policía Federal, que seguramente será hasta el 31 de diciembre, pero lo más importante en Michoacán en este momento es la seguridad pública. ¿Cómo ha sido la relación con el sector empresarial? Hoy es un muy buen día para preguntárselo a uno de los líderes empresariales importantes del estado. Gracias, Gilberto Morelos, ¿cómo está? Gracias, JJ. Muy bien, aquí ya estamos listos para escuchar el cuarto informe del gobernador Silvana Orioles. Desde el sector empresarial, junto con el gobierno del estado, hemos procurado tener un acompañamiento y una agenda común. Simplemente ayer estuvimos en la región de Ciudad Hidalgo, junto con el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza, y llevando el gobierno del estado los financiamientos y proyectos que tienen de manera directa y de la mano, nosotros como COMSE, en mi caso, ofreciéndoles a los empresarios todos los servicios con los que contamos y la red y plataforma internacional para que puedan poner sus productos michoacanos en el exterior. Gilberto, dicen que los números no bien tenés cierto, y ahí los números están demostrando que ha habido una creación histórica de empleos, de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano Social en el estado de Michoacán. ¿Es una dinámica que ha dado como resultado esta colaboración entre el gobierno estatal y los empresarios? Claro, si bien lo podemos observar en el crecimiento del país, que prácticamente fue cero, pero curiosamente en el plano internacional, en la exportación hemos venido creciendo al 7%, en lo que va de este año crecimos al 4%, y hay que recordar que en Michoacán somos un país exportador, sobre todo de frutas, y líderes en 15 productos en primer lugar, en alrededor de 30 en los primeros tres lugares a nivel nacional. Creo que eso sin duda ayuda y potencializa la creación de empleos, y nos ha ayudado a mitigar el ambiente económico que hay en general en el país. ¿Se está construyendo una base importante de la cual pueda despegar un desarrollo económico más importante en el estado? Bueno, creo que ahí más bien es no bajar la guardia y seguir trabajando todos, es creo que importantísimo, lo vimos también en el tema de seguridad, que existe una colaboración de los tres niveles de gobierno, y los empresarios vamos a estar siempre apoyando por el bien del estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consejo político enviado por el gobernador del estado a los michoacanos con motivo de este acto republicano, la entrega de su cuarto informe de gobierno. Pero habremos de analizar las cifras, habremos de hablar de los logros, pero también de los pendientes en estos cuatro años de gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Nos despedimos desde el Centro Histórico de Morelia, Michoacán. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos. Coma tranquilo.